What's up chavales, como estamos hoy? Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a una nueva tier list, su hermano y su hermana del mundo entero. Como estamos hoy? Espero que todo el mundo se encuentre bien. Feliz navidad, próspero año y felicidad hermano. Feliz navidad del Santa Claus verdadero, que para que no lo sepa, Santa Claus era negro. Imagínense a las 3 de la mañana que un negro entra a tu casa. Pero bueno, vámonos con el video de hoy, que en el video de hoy se viene una tier list de mejores delanteros de FIFA. Lo que he hecho, en vez de poner a todos los delanteros del juego, que hay un montón, y hacer un video de media hora, he cogido a los que en mi opinión son los 30 delanteros que merece la pena poner en la tier list sin contar iconos, ¿vale? Senpai y Cruyff, ¿en dónde lo pondría? Tranquilos. Creo que pronto posiblemente haga una tier list de iconos, que para el que no lo sepa, básicamente casi los he probado ya todos. Sin contar a Pelé, Nazario, Gullit y poco más. El resto ya viene siendo Eusebio, Cruyff, Puskas, tengo hasta aquí toda la review en un de estos. He probado casi todos los delanteros, o no, o casi todos los iconos delanteros, defensas y todo el juego. Pero bueno, ya haremos esa tier list. El día de hoy toca de delanteros, recuerda si este tipo de video te gusta, like y comentario, apoya mucho al canal. Vámonos de una, que el comienzo no vale para nada. ¿Quieres hacerte todos los obligatorios de Roxas, pero no tienes las monedas? Tengo la solución para tu problema. Únete al VIP de FIFA 23. Te ayudaremos a tener el equipo de tus sueños y a tener muchas monedas aprendiendo a tradear de la mano de un top 5 del mundo. Para más información sobre el grupo, chequea mi tweet fijado en mi Twitter, foodbarrabajasenpai. Recuerda que también recibes tradeos siendo suscriptor de mi canal de Twitch. Así que si tienes el Twitch Prime y quieres usarlo de la mejor manera posible, vende con nosotros para tener una mejor experiencia en FIFA 23. ¿Y tú lo que quieres son? Las moneditas para tener un buen equipo, compra tus monedas en MMO. La mejor página para recargar tu cuenta y tiene método anti-baneo sobre humanos. Recuerda usar el código SENPAI para un 5% de descuento. Empecemos con la tier list del día de hoy. Y aquí tenemos a los delanteros que vamos a hablar, creo que son 30 o 31 en total. Y tenemos tres categorías. Tenemos categoría meta, que va a ser la categoría de los jugadores que son nivel pro player. Si tú tienes este jugador, solo que sepas que tienes un jugador que es nivel de pro player. Después tenemos dos tiers, que va a ser básicamente la categoría de estas cartas. Una maldita locura. Y después tenemos a Buenardo que entra a todas esas cartas que no llegan a ser una maldita locura. Y tampoco llegan a ser metas. Igualmente siguen siendo buenas, porque estoy viendo rápido y creo que todas las cartas, ¿vale? Por ahora, todas las cartas que yo tengo puestas aquí son todas muy buenas. Y usualmente son todas las cartas que nos encontramos en el FUT Champion o en Division Ramos. Va a haber casos, por ejemplo, en el que Senpai ha puesto a ese Cristiano. El Cristiano de oro, ¿dónde lo pondría? Lo hablaremos. O el Dembélé de oro, ¿dónde lo pondría? Lo hablaremos, ¿vale? Hablaremos de las cartas de oro también que son más usadas, aunque no lleguen a estar aquí. Pero empecemos con Abedi Pelé. No tiene carta héroe del mundial, pero tiene carta euro normal. Yo creo que es una carta que entra en Buenardo. Pienso que el año pasado era mejor que este año. Este año sigue siendo bueno, pero creo que a calidad precio no llega a ser de los mejores delanteros que hay en el juego. El resto me parece muy bueno. Lo mismo que Auba. Auba me parece una carta muy buena, pero creo que le falta algo, ¿vale? No sé qué es lo que le falta, pero le llega a faltar algo ya sea en el tiro o en la agilidad. Pero una carta que es de delantero también es muy buena. En el caso de Gareth Bale, que es una carta nueva que ha salido, voy a hacer una opinión que puede que mucha gente piense que sea no popular. Pero esperen a que los proplayers lo prueben. No que los proplayers lo prueben, pero que la gente lo pruebe y van a decir lo mismo que yo. No es carta meta, no es carta proplayers, pero es gotiera. Este Gareth Bale lo probé ayer, nada más que salió la carta. Lo compramos y lo probamos en directo. Y la review en YouTube posiblemente la tengáis ya, que creo que la voy a subir el mismo día que subo esta tier list. Rápido, excelente tiro, excelente agilidad. Es una maldita locura. Yo lo dije en la review, pero aquí lo digo. En mi opinión, el mejor delantero posiblemente actual calidad-precio. Por su precio, por 100k, creo que no hay ningún delantero centro que sea mejor que Gareth Bale. Es excelente. Así que una carta que merece, en mi opinión, muchísimo la pena darle un chance. Vámonos con Brolin. Y Brolin me parece también una carta gotier. Me parece una carta muy buena, una carta muy potente. Y sinceramente, me quedaría con Gareth Bale antes que con Brolin. Tengo a Brolin intransferible. He jugado con él ya como 200 partidos. Es un buen jugador, pero le llega a faltar algo. No es el jugador que tú digas que es de los mejores delanteros del juego. Por ejemplo, un top 10. Creo que no entra en un top 10. Y tampoco creo que lo metiera en un top 15 mejores delanteros del juego. Le falta luego esta carta. No sé qué es lo que es. Joe, Cole, otra carta que yo creo que puede llegar a entrar. Voy a ponerlo en buen ardo, ¿vale? Porque lo volví a probar. Y sí que es una carta. Bueno, en esta review vamos a hablar de delanteros. Y ya ven siendo centros extremos o MSO. Todo lo que sea atacante, ¿vale? Joe Cole creo que es un buen jugador. Pero creo que no entra en ese God Tier, ¿vale? Creo que hay otras cartas, otras opciones que pueden llegar a ser un poco más interesantes que es Joe Cole. Igualmente, una carta que cada vez que la pruebo, la disfruto. Tradeo mucho con él. Entonces, lo suelo poner mucho en mi equipo. Que para el que no lo sepa, yo no tengo equipo. Yo juego con un equipo intransferible. Pero usualmente con mi equipo en sí nunca juego. Porque cuando juego a FIFA es cuando tengo cartas para tradear. Entonces, como tradeo tanto con Joe Cole, siempre alguna que otra vez. Al menos como tres veces por semana entra en mi equipo. Así que cada vez que lo pruebo, cuanto más lo pruebo, me sigue gustando. Pero ya voy diciendo, a ver. No llega a ser la carta Game Changer que podría ser, por ejemplo, un Gareth Belli, en mi opinión. Vámonos con Dembélé. Y ojito con Dembélé que lo voy a poner en el Meta Tier. A Dembélé sí que lo pongo en el Tier de ser carta Pro Player. Creo que es un jugador que de cara a extremo, posiblemente sea de los mejores del juego. Tiene 5 de kill, 5 de pierna mala. Muy importante eso para un delantero. Un super ágil. Es rápido. Tiene un tiro no de los mejores del juego. Pero decente para Next 100 y All Gen. Una carta que yo recomiendo mucho también por su precio. 100k. Me parece de los mejores. Junto a Gareth Bale. Calidad, precio. Excelente carta. Vámonos con Donovan. Y ahora con Donovan voy a hacer una cosa que mucha gente se va a quedar impresionada. Y es que a mi parecer, para mi Tier List, yo pondría a Donovan en el Got Tier. Pero voy a bajarlo al Tier Buenardo. Porque quiero ser un poco más sincero con todo el mundo. Y no solo con lo que a mí me gusta, sino con lo que a la gente posiblemente le llegue a gustar. Creo que este Donovan no llega a entrar. Quiero que lo me diga en los comentarios, ¿vale? Pero no sé si llega a entrar en el Got Tier para todo el mundo, ¿vale? Creo que para mucha gente sí. Pero para la mayoría van a decir, es bueno y ya está. Para mí, increíble. Pero creo que es una carta que merece mucho la pena probar. La pondría en, por ejemplo, de estos cuatro, sí que la pondría primera, ¿vale? Al 100%, ¿vale? Sí tendría que elegir. Pero por ahora lo dejamos por aquí. Vámonos con Brolin y Gobou. Antes que diga Forlan, Gobou. Antes que nada, Gobou. En la Tier List de héroes, mucha gente me decía Senpai. Dijiste que Brolin tiene cuatro de skills y tres de pierna mala tiene cuatro y cuatro. Fue lo único que es en la que la gente se fijó. Y posiblemente sea la gente que tiene a Gobou. Entró a la Tier List para ver cómo yo ponía a Gobou en el Tier List meta. Y no, lo siento, pero Gobou no es meta y no es ni Got Tier. Gobou no me gusta y punto. Y al que no le guste, ¿por qué le hago a su hermano? Para eso tal la Tier List, para eso lo has visto, para ver mi opinión. Y mi opinión es que Gobou no es bueno en el juego a la hora de pegar la portería. Me parece mucho mejor de extremo que lo hace de delantero centro. Creo que es un jugador muy bueno, ¿vale? Al fin y al cabo lo he puesto en las mejores cartas de FIFA actualmente. Pero creo que le falla algo. Hay algo en esta carta que le llega a fallar. Ya sea el tiro, ya sea la consistencia en el jugador. Pero hay algo que no me guste. Solo que la gente se fijó en eso, ¿no? En el que yo decía que tiene 4 y 3 en vez de 4 y 4. Lo siento, me equivoqué, hermano. Solo que la carta no llega a gustarme tanto igualmente. Vámonos con Haaland. Y Haaland voy a ponerlo en el God Tier. Me parece una carta al 100% God Tier. A día de hoy sigue siendo muy bueno. Y para la gente que le siga gustando jugar con cartas Lenzis. Aunque no sea el meta, es una carta que la sigo sufriendo. Cada vez que me encuentro un Haaland me quiero cagar en su... Básicamente, es muy pesado, muy rápido. Es muy alto, te va a ganar en los cuerpos contra cuerpos. Posiblemente si lo sigues teniendo sabes perfectamente de lo que hablo. Ahora, te aconsejaría comprarte a un Gareth Bale, Brolin o un Haaland. Posiblemente a un Bale o a un Brolin. Porque creo que a la larga te van a durar mucho más que una carta como Haaland. Que poco a poco el meta se lo está comiendo. Vámonos con Forlan y Kewell. Forlan. Forlan por ahora, ¿vale? Porque quiero dejar el God Tier y el Meta Tier muy cerrado. No quiero llenarlo con tantas cartas. Quiero que el día de hoy el Meta Tier sea 5 o 6 cartas. No que suelo poner a lo mejor 7 u 8. Y el God Tier también quiero que se quede muy poco. Forlan y Kewell. Ambos jugadores voy a ponerlos en el Tier Buenardo. Ahora, me parecen por ejemplo mejor que a BD Pelee. Me parecen mejor por ejemplo que a Guamillán. Así que mira, voy a hacer otro Tier más abajo, ¿vale? Voy a hacer otro Tier extra. At a Row Below. Vale, perfecto. Para poner un par de cartas porque me parece en verdad un insulto. Voy a poner a BD Pelee y a Uba en el mismo Tier que alguna cuota carta. Voy a poner aquí el Buenardo 2.0. Así como se va a llamar porque siguen siendo buenos. Solo que me está dando un poco de tick ver a BD Pelee y a Uba al lado de un Donovan, Forlan o un Kewell. Por eso vamos a dejarlo ahí. Kewell y Forlan, dos cartas excelentes. Me gusta mucho más Forlan. Se me recuerda mucho a un Gareth Bale a la hora que es muy letal de cara a portería. Teniendo un ritmo más que decente. No es la carta más rápida, pero del delantero tiene el ritmo excelente. Kewell, el caso de Kewell, que es una cosa muy rando, pero a alguien más Kewell, el Body Type, se le recuerda a Piqué. No sé si es que es Piqué o es que se parece a Piqué. Pero en el juego, el que tenga Kewell, fíjense, es básicamente Piqué. Me gusta mucho de lateral, que diga lateral de extremo. Me gusta mucho de delantero y aparte me gusta mucho de MCO. Me parece muy versátil para lo grande que se le ve en el campo. Pero me quedaría antes con un Forlan antes que un Kewell. Igualmente ambos muy buenos. Vamos con Sadio Mané y Mané entra, en mi opinión, en el TIE Buenardo 2.0. Es muy rápido, el tiro no es de lo mejor, la agilidad es muy potente y de cabeza también es muy potente. Y físicamente es otra cosa que también me impresionó cuando lo probé. Hace tiempo que no lo pruebo, no voy a mentir. Y hablando sobre Mané, el One to Watch y el otro, ambos entrarían en el mismo tier. No pondría a la carta nueva en otro tier. Creo que sigue aquí, creo que una carta más de Mané. Y ya puede que pase el Buenardo y entre en el god tier. La nueva carta de Mané también la probé hace poco, que la probé con Marquinhos, también el moradito. Y por ejemplo, a Marquinhos sí le vi ese upgrade, pero a la carta de Mané no le llegué a ver el upgrade de cuando probé esta carta de aquí. Una buena carta, solo que creo que no llegas a entrar en el tier Buenardo 1.0. Lionel Andrés Messi flashback, lo siento chavales. Sé que mucha gente tuvo una discusión, no una discusión, pero mi gente del chat me decía que esta carta merece la pena. Lo siento, pero no merece la pena. Messi flashback no merece la pena. 400k por una carta que tiene 80 de tiro. No voy a decir nada más de él. Me parece una falta de respeto decir que Messi merece la pena. Lo siento. Esta carta de Sané tampoco creo que es una carta muy decente. La he probado hoy, ¿vale? Básicamente hace 10 minutos que la he probado y personalmente no me ha hecho tanta gracia. No es malo, pero tampoco es una carta que voy a recomendar mucho. Vámonos con Smolarek. Y Smolarek a mucha gente le va a decir que entra en el god tier. Otra gente va a decir en el buenardo. Yo personalmente lo pondría en el tier Buenardo 2.0 porque tiene 3 y 3 y a mí las 3 y 3 no me gustan. Pero si lo comparamos con Haaland, ¿vale? Porque Haaland es otra carta que yo pondría en el Buenardo 2.0. Pero como sé que a la gente le gusta, lo pongo ahí. Smolarek es una carta que si haces skills no te va a gustar. Pero si eres alguien que le gusta Haaland, Smolarek es la versión mejorada de Erling Haaland. Increíble jugador, increíble delantero, rápido, buen tiro, ágil. Es excelente. Solo que, como he dicho antes, si eres como yo, te gusta al menos tener 4 de skills. Esta carta no le vas a sacar el mayor provecho. Pero bueno, lo dejamos por ahora en el god tier. A lo Wairam, meta. A lo Wairam es posiblemente el mejor extremo izquierdo. No, derecho del juego. Lo puedes poner de delantero, lo puedes poner de MSO, lo puedes poner de extremo. Cualquier posición es increíble. Hicimos la review. Voy a repetir los chats. Subirse a la Waireta. A la Mbappé Urieta. ¿Cómo le llaman en Twitter? No me acuerdo. Yo me acuerdo que hice la review el mismo día que salió. Y yo dije que esta carta estaba al nivel de Mbappé. Dos días después, todos los proplayers lo tenían en el equipo. Senpai sabía de lo que hablaba. ¿Vale? Para que después digáis que yo no sé de lo que hablo. Yo sé de lo que hablo, su hermano. Es mentira. Estamos aquí de broma. Anyways. Increíble. Ribery. Meta. ¿Vale? Me parece, a día de hoy, el mejor SBC que han sacado en temas de meta. En temas de carta que te va a durar en tu equipo por mucho tiempo. Rápido, ágil, buen tiro. Calidad, precio me parece excelente. Creo que eran 400, 500, 450 que no lo costaba. Por 450 tienes a este o a Messi. Imagínate, hermano. Imagínate. Y hay gente que no tiene Ribery y tiene a Messi. Me parece una falta de respeto. Increíble carta. ¿Vale? Ribery era una carta que no sé si sigue en SBC. Pero si sigue y no lo tienes, por favor, háztelo. Que te va a durar en tu equipo por demasiado tiempo. Vámonos con Cristiano. Y Cristiano creo que lo voy a poner en el God Tier. ¿Vale? Ya sea el Cristiano de Oro, ya sea el Cristiano este de aquí. Creo que este año Cristiano no es el mejor candidato a entrar en el God Tier. Pero creo que es una carta que sigue siendo muy buena. Ahora, personalmente, me quedaría antes con Donovan. Me quedaría antes con Gobou. Me quedaría antes con Furlan. Me quedaría antes con Kewell. Pero sé que la mayoría de gente posiblemente antes se quede con una carta como Ronaldo. O un pro player se quede antes con una carta como Ronaldo. Por eso lo voy a poner ahí. Pero personalmente lo bajaría. Al menos uno más. Pero vamos a dejarlos en... No, mira. Me sube la polla. Buena rato. Esta es mi Tier List. Esta no es la Tierra. Esta es mi Tier List. Así que no digamos tontería. Salah, Gotir. Ya sea este. Ya sea el A2 Position o ya sea el IF. De extremo. De delantero centro no lo pondría. De MSO no lo pondría. Pero de extremo en este nuevo parche de explosivos. Esta carta de Salah es increíblemente rápida. Es absurdo lo bien que se mueve en el campo y lo bien que le pega a portería. Antes me compraría a Dembélé o a Lo Wairam. Pero Salah, sin lugar a duda, es otra de las opciones que tendría en mente para esa banda al 100%. Heung-Min Song lo pongo en la categoría Buenardo. Me parece mejor que alguna otra carta de aquí. Pero tampoco me llega a aparecer una carta que llega a estar en un Tier Got. Ahora, esto es una carta que yo usaría de MSO o de delantero centro como un Bale. En vez de ponerlo como extremo. Recuerden eso. Boller. Creo que entra en la categoría Got Tier. Pero entra en la categoría Got Tier junto a Smolarek en esos jugadores que si usas Skills no te va a gustar. Pero si eres alguien que le gustan los Lenzis, le gustan cartas como Haaland, te va a gustar Smolarek y te va a gustar Boller. Pero si eres alguien como yo, no. Recuerde eso. Vámonos con Ginola y Ginola, otro jugador que entra en la categoría Meta. Carta Pro Player, 5 de Skills, 5 de Pierna Mala. El año pasado era muy bueno. Este año el gameplay está hecho para Ginola. Jugador rápido y aparte que es grande. Este año tenemos la suerte de que los jugadores grandes tienen ese boost extra, ese saborcillo extra de ser bueno. Y este Ginola te va a dar ese boost que la gente quiere. Excelente carta. Lionel, Andrés, Messi. Vamos a ponerlo en Got Tier como MCO. No me gusta para nada, pero para nada. Si fuera de extremo, te lo pongo aquí. Pero es que te lo pongo desde lejos, ¿vale? De MCO, Got Tier. Muy bueno. Te lo recomiendo. Neymar, ¿qué vamos a decir? Neymar es Neymar. Creo que tampoco hace falta mucho hablar de Neymar. Y vamos a cerrar el Meta Tier con Mbappé y con Vinicius, ¿vale? Este es lo que viene siendo el Meta Tier. Alogueram, Dembélé, Riveri, Ginola, Neymar. Mbappé, Vinicius. Creo que son las cartas pro player, las cartas que, en mi opinión, son las mejores, sin contar los iconos que hay en el juego para atacar. Ococha, voy a ponerlo, a Ococha, en el Tier... Uf, uf, esto ya es muy... Un segundo. Rashford, primero. 2.0. Rashford me parece una estafa. Que cueste un millón de monedas para lo malo que es el hijo de la gran... No lo compréis, ¿vale? No lo compréis. Es bueno, merece la pena. Por ejemplo, si te toca en transferible, sí te va a gustar. Pero para pagar un millón por este... Cuesta lo mismo que en Mbappé. ¿Estamos tontos de la cabeza o qué? Bueno, vamos a acabar con Ococha. Y Ococha... Voy a ponerlo... ¿En dónde pondría Ococha? Voy a ponerlo en Buenardo. Buenardo, no puedo ponerlo en el Gotier. Yo no creo que entre en la categoría Gotier. Me gusta mucho de MSO. Me gusta más de MSO que de extremo o de delantero, para el que pregunte. Igualmente merece mucho la pena en cualquier posición. Lo puedes poner de extremo. Es muy rápido, es muy bueno. Lo puedes poner de delantero. Te va a hacer lo mismo. Noto el upgrade del 88 a este. Hay mucha gente que puede que no lo note. Por ejemplo, hay otras cartas como sería el caso de una carta como sería Joe Cole, que también noto mucho el upgrade. Cuando el upgrade solo tiene a lo mejor más uno o más dos. Después tenemos el caso de una carta como Gobou, que yo el upgrade no lo he llegado a sentir. Pero una carta como Ococha, sentí upgrade. Sentí una carta mejor que la otra carta héroe normal, pero sigue siendo Buenardo. No lo pondría en el Gotier. Pero bueno, vamos a dejar por aquí la tier de hoy. Recuerda a tu hermano, suscríbete, el comentario y el like. Si te ha gustado, deja tu like en el comentario. Nos vemos en el siguiente. Peace out.